Veremos cómo grabar un video con la cámara del equipo. Abrimos la aplicación Cámara. Seleccionamos la opción Video. Presionamos nuevamente para comenzar el video. Podemos observar en la parte inferior de la ventana el tiempo de grabación. En el lateral derecho encontramos los botones Pausar grabación y Detener o Dejar de sacar video. Una vez finalizado el video presionamos el botón Detener. Cuando detenemos el video podemos ver en el álbum de la cámara nuestro video. Se abrirá mostrándonos la opción Reproducir y Pausar. Con el botón Más podemos abrir la carpeta donde se encuentra guardado. Lo hace automáticamente en Imágenes Álbum de la cámara. Podemos cambiar el nombre del archivo. El video generado es un archivo en formato MP4. 4 4 6 6 8 8 8 8 9 8